sean ustedes bienvenidos de nuevo a esta formación de canal de noticias carcelarias de acá desde los estudios de Seattle Washington para el mundo entero estamos presentando ustedes hoy lo que Cristo está haciendo en las cárceles de Venezuela está tomando otros hombres y mujeres lo están transformando no solamente que sean cristianos sino que sean guerreros hombres que manejen la palabra de Dios y que vayan a libertar a los cultivos a expulsar demonios tremendo lo que Cristo está haciendo esto es hermoso 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 así que ustedes van a ver ahora aquí esto este esto que esto es grande estoy dando así que veamos acá mi hermano esto y lo invito a que usted también se entrene en guerra espiritual para que vayan a las cárceles hay que cumplir lo que Cristo dijo acordados de los presos así que veamos esto es increíble y coméntale también a todas sus amistades a los pastores cristianos que entren también vayan a las cárceles hay que hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer veamos por favor esto es grandioso muy grandioso por favor veamos gloria gloria jesucristo 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 gloria jes Nosotros también tenemos ahora la autoridad concretiva y santo de honor en Jesús que está en nuestra disposición, está en nuestra vida. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús y el poder de estar fuera todo el mundo y toda cautividad y respecto a la opresión. El reino preparado para vosotros es de la frustración del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve corastero y me recogiste, estuve desnudo y me escudiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos corastero y te recogimos? ¿O desnudo y te escurrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió al rey y le dirá, asisten a uno de estos, mis hermanos, mis pequeños, a mí lo visiten. Cada cosa que se haga por uno de los estudios, así me refiero a que el caso de síntoma es. ¿Qué importancia tiene de saber? ¿De qué clase de síntoma? ¿Cómo puedo identificar? ¿Y qué importancia da la identidad del individuo para poder expulsarlo? Lo necesitamos con medio de los síntomas. Y es necesario saber quiénes son porque si no en el momento de la liberación estaríamos liberando a esa entidad o a esa entidad malignada. Y olvidamos a las otras realmente que están causando un daño. Por eso es importante saber quiénes son los que están ahí y tratar de expulsarlos a los que, bueno, los síntomas. Amén. O sea, que si de repente hay una opresión, que tiene una opresión de repente de uno con un golpe de cabeza, va al médico, y el médico no posee un desnudio como tal, podemos vernos como cristianos ahora, con el conocimiento que tenemos como para la palabra, de que esta persona puede tener una opresión de dolores. Este es grandioso, grandioso, mi hermano. Así que a usted, por favor, lo invito a que se entrene en Cristo libera, en el Ministerio de Cristo libera, para que usted vaya a las cárceles o cualquier parte a liberar a los cautivos y también a entrenarlos, que es lo que está pasando hoy en las cárceles. Personas acá del Ministerio, hombres y mujeres, guerreros, entrenados, van a las cárceles y entrena a los que están allá en guerra espiritual. Y a los que no conocen a Dios, a Cristo, lo conocen y se entrenan también, para que ellos mismos dentro de las cárceles continúen ellos liberando los mismos presos. Liberando y entrenando a los otros en guerra espiritual. Y es una cadena grande. Y es lo que Dios está haciendo a través de estos medios, a través de ir a las cárceles en Venezuela. Y no solamente en Venezuela, en el mundo entero. En las cárceles se está yendo. El Ministerio de Cristo libera está yendo a las cárceles a enseñar a los hombres y mujeres guerra espiritual. Plan de Dios. Así que, aplauso a Jesucristo y nos vemos en las próximas noticias carcelarias del Ministerio Cristo Libera Internacional. Bendiciones. Bye.